Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks, en esta ocasión te traigo un pequeño tutorial o una información de si el DPI aumenta la sensibilidad, si o no, después ya de un tiempo de estar usando el DPI y de estarlo quitando, aquí te traigo la conclusión de si funciona o no funciona, pero si en tu caso tu no sabes lo que es DPI o no sabes como activar el DPI, ahorita te enseño como activarlo y te comento que el DPI lo que hace es que aumenta la sensibilidad del celular para que sea más fácil levantar la mira a la hora de tu disparar en Free Fire, vamos rápido con el tutorial para que tu sepas como activarlo, nos vamos a configuración, bajamos completamente hasta donde dice acerca del teléfono, después información de software, después donde está el número de compilación, tocamos varias veces, cinco veces para que nos salga y nos lo libere aquí me pide el ping, lo pongo y regreso, ok crack ya se activo el modo desarrollador, nos regresamos, nos regresamos, ahora bajamos un poquito y ahí ya sale opciones de desarrollador, ok vamos a bajar, vamos a bajar todo, todo, todo y de ahí empezamos a subir a encontrar donde está el DPI, aquí está el DPI, es el ancho mínimo, así se llama ancho mínimo, que es el DPI normalmente los celulares Samsung como mis celulares Samsung A30 lo trae el ancho mínimo lo trae en 411, pero soporta hacia arriba hasta 1280 me parece o 1500, no me acuerdo, no me acuerdo exactamente, ahorita lo ponemos para ver cuánto soporta, pero mira, antes de que hagas esto, bueno aquí, como lo vas a hacer, aquí vas a ir subiendo el ancho mínimo hasta que tú sientas que tu celular va más fluido, va más rápido, no se te siente tan pesado, etcétera tú vas a poner el ancho mínimo en 650 que es lo recomendable, pero si sientes muy muy lento te subes a 850, hay celulares que nada más llegan hasta 900, 850, pues si es tu caso hasta ahí déjalo, está perfecto hay celulares como el mío que soportan 1280 o 1480, 1500, no me acuerdo cuál es el DPI más alto que soporta mi celular, pero lo que yo te quiero traer de tutorial un poquito, una explicación es si funciona bueno crack, mira, en realidad si funciona, si tú lo pones en este momento, vas a tu celular y es la primera vez, pones el DPI a lo máximo que te da tu celular o lo vas subiendo al principio tú lo sientes muy fluido, lo sientes que realmente si, si se mueve muy rápido, porque así es, se mueve muy rápido, pero no sé qué pasa que con el paso del tiempo se va como reajustando el celular, la pantalla se va como que adaptando esa sensibilidad y se va haciendo más lento, no sé si sea un problema de que nosotros nos adaptamos al celular o el celular se adapta un poquito a nosotros, pero si se siente como que el DPI se baja automáticamente, quedan las aplicaciones chiquitas una vez que las subes pero la sensibilidad ya se siente como si no le hubieras puesto DPI y yo que lo he probado hasta el DPI más alto que permite este celular que es arriba de 1200 te puedo decir que el DPI si, si se va bajando, se va bajando al tal grado de que yo en este momento yo ya tiene más de 20 días que no lo uso cracks pero te lo quiero traer de información, no lo uso porque lo que pasa es que no sentí, no sentí la sensibilidad tan buena entonces lo que hice fue reiniciar el celular, yo te recomiendo que si tú ya estás usando el DPI y ya no lo quieres usar, reinicias tu celular para que se vuelva como que de fábrica no importa que tú le pongas ancho mínimo en 411 o 300 y cacho lo que marca tu celular, mejor reinicialo y vas a ver como que se reinicia el toqueteo del celular y a la hora que tú te metes a jugar se siente la sensibilidad muy bien, pero si en cambio tú se la subiste así y después se la bajaste ya la sensibilidad la vas a sentir muy lenta, entonces yo te recomiendo que lo reinicies pero si tú quieres seguir usando el DPI yo te traigo un truco para que tú lo puedas usar y no sientas el lag lo que tienes que hacer es venirte, activar el DPI, que es subirla a que 900, 1200, 1400, no sé lo que aguante tu celular y cuando tú termines de jugar te sales y vienes y lo desactivas, como lo desactivas te vienes y le pones ancho mínimo y lo regresas a 411 o 300 y cacho si es tu caso, pero hacerlo cada que tú juegues, cada que tú juegues cada que vayas a jugar lo vuelves a subir, lo vuelves a hacer para que la pantalla no se vaya desgastando también problemitas que noté en el DPI, aquí te estoy hablando totalmente sincero tú ya tomas la decisión si lo haces o no lo haces otro problema que noté es que si tú activas el DPI, no sé que tenga que ver pero empieza como que a fallar el Wi-Fi, como que no agarran bien los datos, se sube mucho el ping aparte de que estos 15 días se ha fallado mucho el ping, bueno, está fallando más de lo normal una vez que tú activas el DPI, como que se empieza a calentar de más, como que la pantalla de repente empieza a hacer como parpadeos, entonces no, yo te recomiendo que no lo utilices crack úsalo, de verdad que Garena modificó un poco el juego de Free Fire y ahora te darás cuenta que si tú te vas a jugar que ya te traeré otro tutorial de cómo levantar la mira sin necesidad de ninguna aplicación totalmente tú lo puedes hacer así con la mano, pero Garena modificó un poquito las cosas y ahora ya levantas la mira más rápido, ya es como que más rápido, como que el DPI ya no te sirve tanto más que para moverte más rápido pero una vez que tú te acostumbras a tu DPI normal, cracks, créeme que no tiene caso que le cambies a la configuración pues bueno cracks, creo que ya me extendí un poquito con el video, pues eso sería todo por el video de hoy te quise traer un tutorial rapidísimo, aquí nada más lo único que tienes que hacer si tú eres nuevo tengo otros tutoriales en el canal que hablan del DPI, aquí tienes que poner tu DPI conforme te fui diciendo y eso es todo lo que tienes que hacer, le vas a aceptar, te vas a jugar y cuando te salgas de jugar y lo vuelves a poner en el ancho mínimo y cierras aquí, desactivas este para que se borre el opciones de desarrollador, mira, ahorita te sales y ya no estaba, viste bueno cracks, pues bueno, eso sería todo por el tutorial de hoy, la explicación de hoy muchísimas gracias a todas las personas que se van suscribiendo al canal ya llegamos a 11.800 y estamos a punto de llegar a los 11.900, gracias cracks, vamos bastante bien y si tú me quieres ver jugar, cracks, este es un canal de tutorial, suscríbete a este canal por supuesto, claro, si te gustó el video y te encargo que te puedas suscribir, que te vayas a suscribir a mi canal secundario que allá me la paso jugando, voy a subir videos de gameplay vamos a hacer directos más seguidos por allá ya nada más que me lleguen unas cositas que estoy esperando y el link lo dejo abajo en la descripción del video sin más por el momento, cracks, me despido recuerda, yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye